Con la entrega de 46 mototractores con una inversión de 4.321.000 pesos, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle en el municipio de Tepeaca alcanzó la cifra de 6.698 maquinarias otorgadas a productores agrícolas, en lo que va de la administración a favor del campo. Y en este sentido, el día de hoy estamos entregando plantas de durazno y manzana en este programa de reconversión productiva para que podamos ir a los cultivos más rentables y también, por supuesto, acompañados con su respectivo convenio de agricultura por contrato. Por su parte, el presidente de Tepeaca, David Huerta, señaló que la presidencia de la República está al frente de un partido distinto al del estado. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que el gobernador siga haciendo llegar los apoyos a esta demarcación. Por lo que David Huerta se dijo agradecido de que los productores de su región sean beneficiados de esta manera. El día de hoy en Tepeaca, el gobernador Rafael Moreno Valle esté con nosotros para hacer entrega de diferentes apoyos que los estamos viendo y que estoy seguro que generarán un impacto positivo en el campo de nuestro municipio. Por ello, es importante destacar que este tipo de acciones activan, promueven y fortalecen la economía local, además de la regional, ya que es prioritario para cualquier población contar con más y mejores apoyos, que abran las puertas a nuevas oportunidades y que nos hagan más competitivos y partícipes del desarrollo y de la modernidad. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.